arrancamos voy a hacer una pesquita en frente de la habana pero como ven voy yendo caminando se me rompió el auto se le rompió la caja de cambios al auto así que voy a andar unos días a pie hasta que lo terminen de arreglar no sé cómo estará el mar tengo unas cuantas cuadras para caminar bueno vamos a hacer una pesquita variada el viento norte clavado parece que está bueno para para tirar por lo menos para que me tenga un poquito de costado y vamos a ver cómo está el mar la bandera no sé si la ven allá del viento está la bandera de argentina pareciera como que está de espalda en esta zona bueno a caminar un ratito hasta llegar al lugar de pesca tengo unas 78 cuadras para llegar así que así que bueno te voy a meter pata vamos a ver cómo está el mar quiero llegar al mar y mostrarle cómo está al mar está bajando lo único malo hay poca agua vamos a usar por acá y te voy a mostrar por acá el estado del mar siento como que me da de frente a la bandera la estaba mirando mayo si está de costado costado bien no está de atrás está más o menos el mar entonces si está tan bueno no parecía estar tan tan bueno pero como está la mínima como está la mínima se va a poder pescar igual así que hay un par de pescadores allá no sé si ven hay un pescador ahí bueno no sé pescar se puede pescar va a estar medio molesto el viento bueno les dejo lo la conversación la sigo allá en la coche llegué ahí vamos el estado del mar está más o menos más o menos viento bien de frente tengo noreste está muy de frente así que el tiro va a ser corto atrás de la primera rompiente hay unos 30 metros seguramente me va a salir 30 40 metros ahí bueno vamos a intentar sacar algún pescadito está bajando o sea va a haber menos agua miren se ve todas las piedras ahí se ven todas las piedritas voy a armar y vamos voy a tirar a ver si podemos sacar algo los que no saben le voy a contar estoy utilizando tanza del 050 050 esta es una tasa del 050 la más económica bueno sin chicote uso 050 derecho sin chicote tiene un par de ventajas y un par de desventajas ahí se estoy contando por mientras que armo la ven una de las ventajas es que me va a durar mucho más el nylon me va a durar más en el sentido de que yo pesco mucho y al pescar tanto en la tanza se va quemando y se va gastando bueno al tener de 0 50 a mí capaz que una tanza me dura 30 35 pescas 35 días diferentes de pesca sin que yo la cambie sin que tenga que cambiarlo otra de las ventajas que no tengo nudo de chicote por lo tanto al no tener nudo de chicote cuando hay pasto a mí el pasto no me afecta directamente me afecta a la línea y no en él entonces me va a pesar menos otra de las ventajas otras de las ventajas es que puedo pelear un poquito más de los peces sin darle tanta estrella bueno esas son las ventajas principales y después tenemos desventajas como por ejemplo el lance va a ser más corto y no va a tener tanta distancia como si no le pone tanza finita otro va a tener más resistencia al tener tanza del 0 50 va a ver va a tener mucho más resistencia el nylon mío que un nylon finito con el viento con el estado del mar y todo eso así que bueno ventajas y desventajas les voy a mostrar la línea arranca con un esmerillón no sé si ven acá una esmerillón lo que lo voy a unir al mosquetón que tengo del del rin ahí va a arrancar con un esmerillón yo uso estos dos barritos en la tanza uso barritos bueno la brazolada de arriba la brazolada de arriba tiene 50 centímetros de largo está un anzuelo 4 ahora estoy con un anzuelo un garra de águila el más económico que pueden comprar bueno un 40 garra de águila y luego le hago esta es una línea que queda una brazolada arriba y una brazolada rastrera la madre tiene 70 centímetros entre un rotor y el otro rotor y ahí sale una brazolada rastrera que tiene 60 centímetros y tiene un anzuelito 30 le puse acá no me acuerdo la marca de este anzuelo es otra marquita otra marca de anzuelos bueno ahí vamos 60 abajo 50 arriba le di que uno me quede bastante alto y el otro que me quede medio bajo plomo que utilizo es un 150 con destrabe esto es un plomo de 150 ya estaba aquí ya di ximo y bueno ahí el destrabe esto recuerden que cuando nosotros tiramos va a quedar enganchado y cuando nosotros pegamos el cañazo esto se va a doblar los alambres quedan así tienen que volver a colocarlos en la muquita del plomo nos volvemos a colocar y les volvemos a hacer esta forma esta o la forma que le quieran hacer para que para que quede trabajo el plomo cuando tiramos bueno la tanza de la línea todas 070 derecho utilizo toda la tanza que hago la madre y las brazoladas todo de 07 bueno voy a encarnar y acabo de tirar primer tiro y ya ni bien tiré ya veo un montón de pasto arriba de la tanza está lleno de pasto el mar la verdad qué difícil está muy difícil no sé si vamos a ver si voy a poder pescar veo demasiado pasto en la tanza y recién tiré vamos a sacar vamos a sacar veo mucho mucho más viento y pasto más la combinación mira mira la cantidad de pasto que ya tengo uff no 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 creo que no voy a poder pescar hoy 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 ya traigo como 100 kilos de pasta no puedo mover hoy no 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 impescable no puedo mover la tasa del pasto que hay impresionante la cantidad de pasto miren lo que es no no imposible pescar bueno parece que hoy no va a poder salir pescar no puedo levantar pero no perder la línea hoy 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 no estoy a la mano estoy a la mano es impresionante la cantidad de pasto miren lo que es no no imposible pescar imposible acabo de tirar imposible que lo parió, que lástima bueno se arruinó el día de pesca miren lo que es es imposible pescar pero es tiré creo que 30 segundos miren lo que es no se puede una lástima imagínense la cantidad de pasto que acabo de sacar y solo en la línea si hubiese tenido el nudo en el chicote hubiera tenido otra pelota más de pasto y capaz que no lo hubiera podido ni levantar acá a la caña capaz que se me hubiera quedado entre todas las piedras porque hay mucha piedra ahí bueno se me pinchó el día de pesca ahí pero veo otro tiro más ahora tiré en contra del viento el viento viene de allá así que tiré en contra para que me quede planchada la tanza se había tirado un poquito para allá entonces hacía una panza y eso hacía que se me llene más de pasto vamos a ver tirando en contra del viento a ver si tenemos un poquito menos de pasto miren ya me subió a un pedazo de pasto a la punta de la caña eso significa que ya tengo pasto en la tanza y el mismo viento me lo va levantando bueno veremos a ver en este tiro que puedo hacer ahora me voy a fijar cuando es la mínima mayormente cuando hay un parate de marea ahí frena un poco el pasto veremos voy a fijarme ahora si estoy lejos a eso tiré hace 30 segundos miren ya me levanto el plomo ya me lo corrió de lugar y ya vengo con 100 kilos de pasto bueno media horita da el parate de marea así que voy a esperar voy a esperar un cachito ya me caminé me caminé tanto para llegar hasta acá que la verdad que me voy a esperar un cachitito a ver si para un poco el pasto ahí vengo con otra cantidad de pasto infernal me voy a bajar acá para no perder la línea está difícil la última parte para levantarlo mucho pero mucho pasto voy a esperar al parate de marea media horita y voy a volver a intentar ahí está miren de nuevo la cantidad de pasto voy a esperar ahora al parate de marea impresionante la cantidad de pasto de nuevo miren no me había dado cuenta estoy ahora sacándole el pasto ojo puede ser que haya tenido pique me vaciaron el anzuelo que 30 y 31 minutos habré estado en el agua así que capaz que fue pique que me lo aflojó que me lo levantó ojo acabo de tirar la verdad que está imposible y no más y ya me había aflojado todo toda la tanza está muy difícil demasiado difícil ya tengo demasiado pasto en la tanza voy a esperar un cachito ahora sí voy a esperar miren lo que es la cantidad de pasto que traigo acabo de tirar es una cosa de loco una cosa increíble una cosa increíble tercer tiro no me deja pescar vamos a ver ahí acabo de probar de nuevo creo que tiré hace 30 segundos miren 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 la caña es impresionante la presión que hace el pasto hay mucho pasto bueno esperé unos 15 y tiré pero bueno sigue igual estamos sobre la mínima mínima ahora voy a sacar estoy justo sobre la mínima mínima impresionante impresionante la presión del pasto bueno vengo otra vez con con mucho pasto día truncado de pesca la verdad que me caminé para llegar te metí garra pero bueno esto es lo peor que te puede pasar es el pasto no te deja pescar directamente el viento la lluvia las demás condiciones capaz que podés zafarla pero no del pasto lo que me pesa es impresionante impresionante lo que me pesa con esto que tengo vaciado mucho ahí se me cayó la mitad de abajo menos mal porque no lo podía levantar esta cantidad esto más la bola que tenía abajo era imposible ahí vamos con otro tirito más y ahí venimos con otra bola de pasto voy esperando 15 minutos y vuelvo a tirar espero 15 minutos y vuelvo a tirar en algún momento capaz que tenemos un poquito menos de pasto pareciera ser que hay un poquitito menos es bastante todavía lo que hay pero me da la sensación de que un poquito menos que hoy le hice el aguante un rato la verdad imposible me voy a ir este es un poquitito del pasto que que fui sacando que fui sacando de alguno de los tiros pues otro quedó por allá tirado por acá tirado bueno imposible gente imposible llena de pasto llena de pasto una lástima a volver a caminar tengo unas cuantas cuadritas para para caminar y volver me voy a seguir haciendo unos tiros después que les hablé a ustedes hice como 6-7 tiros más es impresionante bueno imposible nos vemos chau se va a escuchar en la otra playa anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal morre